Buenas noches, así comienza un nuevo programa de La Venganza Será Terrible sin público presente. Así es, estamos en la plena soledad de los estudios de AM750 esperando nuestra pronta liberación. El que ha hablado es Patricio Barton. Todavía sí, buenas noches. Bien, vamos a contar que muy pronto vamos a recibir nuevamente a todos ustedes aquí en estos estudios. Mientras ese momento llega... Nos pueden ubicar, sí, por ejemplo en las redes sociales, donde estamos en contacto en Facebook, en La Venganza Será Terrible sitio oficial, después estamos en Twitter, en arrobalavenganzaradio, y también en Instagram, que quizás sea la red más de moda ahora, si eso existe, no lo sé. Claro. Ahí estamos como La Venganza Será Terrible. Muy bien, esas estas aclaraciones podemos pasar a un tema conceptual. Sí, yo pensaba, ahora que nos tiene aquí la radio encerrados, aquí en el estudio, sin contacto con el sol, tendríamos que ir a una cama solar para ponernos un poco de brillo a nuestras rocas lácteas. Cuidado que la cama solar es muy útil porque si una persona se priva del rayo del sol durante mucho tiempo, se le empieza a caer la piel, a mí me dijeron, o algo así. Pero no es que se quede ahí todo blanco y... Se queda blanco, por un lado queda blanco, y por el otro la piel carece de fuerza, se le pudre, incluso se le despega de los huesos. No está pegada a los huesos, la piel es pegada a la carne, a los tejidos, de todo esto. Bueno, no me importa lo que usted quiera decir. Y bueno, sí, es así. Lo que le quiero decir es que hay que tomar sol. Hay que tomar sol, y ¿sabe qué? Porque nunca se habla de esto. No. No dicen, ay, qué bien tener la piel, hay que bien tener la piel, pero no dicen esto que hay que decir. Hay que tomar leche. Ah, sí. Hay que tomar leche con vainilla y chocolate con churro. No, eso... Aunque estés en el momento propiamente del vermú. No, señor, leche por la vitamina D, porque veo que la vitamina D no se absorbe si no es con el sol y qué sé yo. Ajá. Entonces, a usted se la tienen que dar con la leche, porque como no sabían dónde meter la vitamina D, porque parece que no está por ningún lado. No está en ninguna parte solamente tomando la leche, ¿no? Claro, y que se la agregan. Ah, ni siquiera está en la leche. No, está en... O sea que es una vitamina que si no fuera por usted, nadie conocería. Eh, sí, y por el sol. Si usted se pone al sol, la recibe y no... ¿Sola la recibe sin necesidad de tomar leche con vainilla o me tomo las dos cosas? Creo que para mí... Me pido una leche con vainilla y me la tomo al sol. Es decir, creo que sí. La vainilla puede prescindir de la vainilla, ¿eh? Sí, pero una leche no la voy a tomar así, bebida. Igual, sí, la toma bebida. Es lo mismo que comerse vainillas a pico seco, es imposible. Bueno, señor, pero... Así como es imposible comerse las vainillas solas, es imposible también tomar la leche sola. Es muy áspera, señor. Bueno, pero viene con el aditamento de la vitamina D, que por ley, porque en un momento se hizo la ley. Y algunos no la quisieron votar esa ley. ¿Por qué no la quisieron votar? Y por intereses creados. ¿Qué dice la ley? No, la ley dice que es obligatoria, cuando la producción de leche... Tomar leche. Eh, no. Ah. Que le pongan la vitamina D. Ah, sí, sí. Sí. Ante cualquier leche, vitamina D. ¿Por qué? Y ahí están los inspectores recorriendo el país, viendo a ver si encuentran una leche que no tenga vitamina D para proceder a sancionar sin asco. Bueno, no sé si sin o con asco, pero se eligió la leche porque se supone que es lo que más consume la gente. La gente, la persona. Un tipo como usted, como yo, por ejemplo. Sí. ¿Cuántos litros de leche consumimos por día? Yo he perdido la cuenta. Sí, sí, sí. No sé. Estamos meta leche y meta leche. Y leche, leche, leche. En la puerta de mi casa se ven las botellas de leche todas las mañanas que deja, ¿quién? El lechero, señor. Pero si no hay más lechero ni botella de leche. Ah, bueno. Entonces algo malo está sucediendo. Claro, las dejó, pero no. Creo que ahora viene todo en cartón. Y con la leche hay mucha variedad de leche. Ah, sí, sí. Hay leche, por ejemplo, pasteurizada. Toda es pasteurizada. Leche entera. Sí, entera, destermada. Leche fragmentada. Deslactosada. Deslactosada. Que es leche sin leche. Leche sin leche. Claro. Es como agua le llaman. Bueno, sí. Y o con otros agitamientos, con hierro, veo que dice fe. Sí, y gran pedacito de hierro, limadura, en las tornerías. Y que quedan siempre las limaduras. Y van a pedir ahí a las que tiran y la tiran adentro de los tarro de leche. No, no, no creo que sea así el procedimiento. Pero bueno, así es como usted adquiere la vitamina D tomando sol y tomando leche. Claro. Entre dos cosas. Y por eso están también las casas de estética corporal que tienen la cama solar. Sí, la cama solar. ¿Cómo es que broncea? Porque es raro eso. Porque no es una tostadora. Sí. Por lo tanto usted no se broncea por calor. Para mí sí. No, no es una tostadora. Se broncea lo mismo que un pedazo de pan se broncea en la tostadora. Es como una tostadora gigantesca. No, pero si usted pone un sándwich de jamón y queso en la cama solar, ¿se le hace tostarlo? Yo una vez me fui comiendo sin darme cuenta, ¿eh? Sí. Me llevé un sándwich de jamón y queso para comer y no se tostó. Veo que no se tosta. No, no, tiene razón. Entonces sí, no, no. Puede ser otro procedimiento que desconocemos completamente. Ahora, ¿no es que es dañino para la salud? Algunos dicen que sí. Que es muy dañino y que prácticamente es condenarse a una muerte segura. Bueno, no sé si tanto, pero... Incluso, cuidado, porque a veces uno queda muy a merced de los dueños del lugar, del comercio. Porque estás ahí completamente desnudo y metido como en una... en un ataúd. En una cápsula. En un catafalco ahí. Y si vos después lo querés abrir y no podés, porque el tipo instaló, digamos, una especie de cerradura, un clic... Señor. Que vos cerraste de adentro, después de adentro no lo podés abrir. O si se lo olvidan un fin de semana. Que lo olvidan ahí. Cerró. Es feriado largo. Y lo dejaron y sí, usted no puede salir. Y sigue andando la máquina. Y cuando lo vienen a buscar, que no queda ni la ceniza, usted. Está bronceado, eso sí. Sí, bronceado sí, pero... Está bronceado. Queda como... completamente carbonizado. Es que es un espectáculo dantesco, ¿eh? A mí me lo dijo la chica donde voy yo, a la cama solar. Sí. Me dijo, sí, bueno, a eso pasa aquí. Dice, no le conviene venir, me dijo, los viernes. Sí. Porque en una de esas nos vamos. Nosotros estamos siempre pensando en el fin de semana. Y por ahí nos vamos. Eh, imagínese, ¿no? No, imagínese. Se queda acá. Y siempre los lunes, lo primero que hacemos, siempre uno o dos sacamos. Pero cómo van a sacar. Y quedaron ahí, y nosotros... ¿Sabe cuál es la ventaja? Es que como están tan convertidos en ceniza, finalmente nos juntamos... ¿Barren? Lo barremos y lo tiramos a la vereda y chau, y nadie pregunta más. ¿Pero cómo lo van a preguntar? ¿Y de la familia, de las personas, los deudos? Una persona que tiene que venir a la cama solar, me dice esta chica, mucha familia que se ocupe de él no debe tener. No sé cuál es el nivel deseable del bronceado, ¿no? Porque hay grado... ¿Ustedes muestran en un catálogo? Claro. Si yo les muestro acá, porque yo tengo, mire, acá en distintos lugares... Ah, tiene un degradé. ...el cuerpo humano, tengo como un degradé. Y lo voy teniendo más clarito, más clarito, más oscurito, más oscurito, hasta que al final lo tengo negro. Negro, negro, negro. Así que usted elige. No, no, mire. Miren, blanquito. No, 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 mire, siga mostrando, está bien. Yo digo, de uno a diez, un siete. Ahí está. Sí, aquí tiene, mira, justamente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Pero este... Siete. Este... Me parece demasiado oscuro, porque me parece un siete. Ah, sí, sí. Porque si es hasta diez... Bueno. No, algo menos, algo menos. Algo menos. ¿Qué le parece este? El cinco. El cinco puede ser, ¿eh? El cinco puede ser. Es un término medio... Bueno, usted cuando le suene la campana, ya terminó. Se termina y queda... ¿Cuánto tiempo le dura el bronceado después? El bronceado le dura, no sé. ¿Tiene que ir? Nada. Y no se tiene que bañar. ¿Cómo que no? ¿Y si yo me voy a bañar? Y si se baña, se le va todo, se le va todo el color. Sí, no sé. Usted, mientras no se baña, le dura. Bueno, pero no dura nada, entonces. ¿Por qué no se baña todo el día? No dura nada si se baña enseguida. Si no se baña por un mes, le dura un mes. Bueno, sí, pero mi idea es bañarme, señor. Bueno, y así. ¿Usted dónde le gusta darse? ¿De adelante o de atrás? Y no, de los dos lados me parece. Ah, bueno, de los dos lados. Mire, va a tener que pagar dos. ¿Pero es parejo el bronceado? Sí, es parejo. Usted se pone primero de adelante, después de atrás. Tiene que ser parejo. ¿Por qué no va a ser parejo? No, pero los costados, porque también yo tengo... No, los costados no va a tender. Es como que no, porque... ¿A quién le importan los costados, señor? Y digamos, una persona muy panzona... Ah, sí. Tiene mucho costado. Ah, tiene mucho costado. Entonces, yo tengo más costado que... Más costado que frente, claro. Mire lo que es esto. Ah, sí, claro, claro. ¿Por qué no se pone directamente de costado? Le pongo de costado y así. Lo que para todos es de atrás, para usted es de la izquierda. Es de claro. Y de adelante se pone de la derecha. De la derecha. Claro, pero tengo el brazo que me tapa también. Ah. ¿Qué hago con los brazos? Y por qué hace una tercera puesta, ya para los brazos. Bueno, pero... Es difícil. Es muy difícil, todo esto es muy difícil. A mí no me gusta del bronceado, le digo, la parte de abajo de los brazos, la que queda pegada al cuerpo. Ah, pero eso no se... No, que se la broncea, de verdad que no se ponga... ¿Y por qué no ponen un aparato que yo pueda meter los brazos así, ponerle? En cruz. Calzado. Sí. Calzado en una especie de soporte donde tienen los brazos. Y yo con los brazos abiertos, pero abajo de los brazos tengo algo. Y eso me va quemando. Sí, pero... Y me va bronceando. A mí también me gusta lucir bronceado abajo de los brazos. Imagínense, usted va a la playa con una mina y levanta el brazo así, como diciendo... Ah, y la mina le ve que usted tiene todo blanco. Todo blanco. Que dice, qué asqueroso que sos. ¿Por qué le va a decir eso? ¿Y cómo toma un ozón en la playa para broncearse abajo del brazo? ¿Con la mano levantada así, como quien quiere pasar? No, se pone las manos atrás de la nuca. Ah, sí, como un comentarista deportivo de la televisión. Se pone la mano en la nuca y dice cosas canchengas. Bueno, pero no dice nada, se pone a mirar hacia el sol y se bronceó. Igual no hay que broncearse tanto la parte interna de los brazos. ¿No? ¿Por qué? No, es poco elegante además. Ah, bueno. Me parece que es poco elegante. ¿Qué otras máquinas tienen acá, señor, en este centro...? De estética. Centro de estética integral. Ah, integral. Es seis, le decimos seis. Centro de estética integral. Bueno, ¿qué otros aparatos tiene para mejorar mi estética? Porque para eso vengo. ¿Para qué voy a vender? Sí, tenemos el sacagrano. ¿El saca qué? El sacagrano. ¿Que es un tipo? No, no, no es un tipo. Es que es una cosa exfoliante. ¿Qué hace el sacagrano? Sí, es un tratamiento exfoliante. Oh. Que es como que le lijamos, le pasamos ese... Claro, porque mire yo todos los granos que tengo. Sí, tiene granos y tiene pozos también. Granos y pozos. ¿Y pozos y qué? Pozos. Pozos, sí. Entonces, eso hay que hacer un doble tratamiento. Nosotros le pasamos como una lija por la cara. A ver, ¿me la muestra? Mire. Ah, pero es muy rasposa. No, bueno, señor, es como una piedra pomes. Es algo así. Y después le viene con una crema, pero como sucia, ¿vio? Que le pasamos. Sí. Una crema como con arena. Y para taparme el pozo, por ejemplo, ¿cómo hacen? Y es todo un tratamiento... Como el ruido. Sí. Bueno, sí, sí. Mucho pozo no se puede tapar. Ah, bueno, entonces están engañando. No, no podemos sumar. Y esparramamos. Y si yo tengo granos no solamente en la cara. Sí. Vamos a hablar... Dígalo, dígalo. Vamos a hablar sin tapujos, ¿no? Sí, señor. Sin cortapisas. Yo tengo granos en otras partes del cuerpo. Y bueno... X. No, está bien, sí. No importa. Por ejemplo, atrás de la rodilla. Es raro tener granos. Es raro, pero yo tengo. Y... ¿Qué pasa? Y bueno, también lo podemos... Además, este... ¿Conviene que me los reviente yo? No, porque... Uno puede morir, ¿no? No, no muere, pero se les parrama. Se les parrama. ¿Cómo se les parrama? Ahí donde toca un grano le salen siete. ¿A dónde? Donde toca un grano, usted lo aprieta, le salen siete alrededor. Vigo que siempre se dice que donde uno no, se multiplica por siete. Es como las ratas. Y por cada rata que uno ve, son siete cucarachas. Sí, todo por siete. La verruga, lo mismo. ¿Son siete cucarachas por cada verruga que uno ve? No son siete cucarachas. La verruga, la gente que se la toca. Ajá. Y se la toca, se la toca, se la toca. Se le multiplica por siete. Se le multiplica por siete. Cada vez se les parrama. Si yo le digo a veces a mi hijo, se te va a multiplicar por siete. Sí. Este. Ojalá, dice el niño. Sí, sí. Pero la verruga sí es porque como es una bacteria, yo creo que es una bacteria la verruga. Ah, no, no sabía. ¿Cómo? Tiene vida, es un ser vivo. Y lo que deja la marca, sí. No sé si la verruga en sí misma es un ser o es una emanación espiritista. No sé qué es. Es raro lo de la verruga, ¿eh? ¿Qué cosa es la verruga? ¿Eh? ¿Qué cosa es? Un grano, para mí es un grano. No, no es un grano, no tiene nada que ver con el grano. Sí, sí, me la saca en el mismo lugar que me sacan los granos. No, no es lo mismo. Y el mismo tipo me la saca. Y no es lo mismo el lunar que la verruga. ¿No? No, no es lo mismo. ¿Y qué es más fácil de sacar, doctor? Es más fácil de sacar la verruga, me parece. Porque se la quemamos, vio que le queman la verruga. Sí, sí. ¿Qué es el dermatólogo? Hay muchas clínicas estéticas que tienen fierros calientes directamente. Bueno, no sé si... Los fierros calientes, si la quemamos, se siente. El olor a chamusquina y los gritos de las personas. Sí, señor. Pero es definitivo, ¿eh? Sí, ya se me imagino. Le queda la marca de la... Le queda naturalmente una marca. ¿Qué quiere? Bueno, sí. Claro. La fiesta de la yerra la hacen ahí. Claro, sí, sí. La hacen en el dermatólogo. Efectivamente. No, qué feo eso. Pero bueno, eso también se hace en el Centro de Estética Integral. ¿De qué? Centro de Estética Integral. Ajá. Todo para un cutis. A mí me gustaría mucho levantarme una ceja. ¿Por qué? Porque, bueno, yo trabajo, doy clases particulares. Ajá. Y quiero que la gente piense que soy inteligente, imagínense. Entonces, la persona que levanta una ceja parece más reflexiva. Sí. Y, por ejemplo, en la otra cuadra hay un, también, un profesor que prepara alumnos y tiene la ceja levantada y van todos a él. Pero, ¿van a él por eso? Sí, 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 sí. Lo vio en la televisión cuando tipos que levantan la ceja parecen inteligentes y todos les creen lo que dicen. Sí, pero cuidado, tienes que levantar una sola. Apenas levantan las dos, ya no es más inteligente. Ya parecen asombrados. Sí, ya es... Y hasta puede parecer cualquier otra cosa menos inteligente. Claro, claro. Pero, bueno, usted quiere, podemos... Eso ya estamos hablando casi de una cirugía estética. Eso es otro dos. No, pero yo no quiero entrar tanto en la cirugía. Usted no me la puede depilar de modo tal que me la depila a medio de abajo y parece que estuviera levantada. O le va dando como formista. Claro. Un poco se maquilla también con lápiz. Sí, bueno... Lápiz de cejas, el famoso lápiz de cejas. Bueno, lo que es todo make-up. Ah, sí. El maquillaje. Acá hay gente, así como hay gente que viene a sacarse lunares, hay otras que vienen a ponérselos. ¿Y no se puede poner uno lunar que otro se saca? No, no. No, no se puede, señor. Porque hay lunares que usted lo quiere para una fiesta, por ejemplo. Quiere tener un lunar. Un lunar. Vio que las mujeres muy, muy, muy hermosas... Ah, sí, sí. Se ponen un lunar... Para tener algún defecto. Es como una marca de lo humano. Claro, bueno, sí se venden. Se venden en los kioscos. En los kioscos. En los kioscos. Ahí están los... Vienen varios lunares. Varios vienen. Ah, de distintos tamaños. Dos, seis, siete, ocho cada paquetito. Hay más grandes, con forma de corazoncito. Ah, pero eso ya no es un lunar. Se nota que es artificial. Y sí, se nota que es artificial, pero si usted quiere. Sí, porque acá se lo ponen en el entrecejo, vio. En el entrecejo está muy de moda. Sí, está el tercer ojo. ¿Dónde más está de moda tener un lunar? Y, bueno, en alguna de las mejillas, quizás cerca del ojo. Uh-huh. Y... no mucho más. No, no. Siempre... En el cuerpo humano, así... Es que es un desperdicio. ¿Por qué se lo va a poner en la espalda? Claro. Es un desperdicio, no se ve. Bueno, sí, tiene razón. Tiene que estar ahí. Bueno, eh... ¿Uñas esculpidas? ¿Uñas? Esculpidas. Sí, sí, sí. Esculpidas. Sí, sí. Vio que le hacen también como un dibujo. Esa es para las damas que quieren mostrar uñas con un trabajo artístico. Claro. Pero para engrosar la uña, porque yo, por ejemplo, a veces me quiero rascar y se me dobla la uña. Tengo poco calcio. Ah, tiene poco calcio. Tengo poco calcio. Entonces, el rascado es insatisfactorio. Y sí. Insatisfactorio y peligroso, porque la uña se dobla para afuera. ¡Ah, señor! ¡Ay, qué impresión que me da! Sí. ¡Qué impresión! No, y... Tiene que tomar leche también. También, ¿no? Pero es que estoy anotando. Y si uno pone... Esto ya se lo pregunto a usted. Si pone los dedos en leche, los deja un rato. Ah, sí. ¿Como las vainillas? Claro, usted va a la lechería. En vez de pedir una leche, pide dos. Sí. Y en vez de pedir vainilla, moja los dedos. Entonces, pone una mano en cada vaso de leche, mientras mira así por la ventana. Todo, y además si usted precisa una mano, por ejemplo, para leer el diario y dar vuelta a la página, usted deja una mano dentro de la leche. Saca la otra. Y la otra va pasando. Con la otra, claro. Y va rotando. Eso es mejor, ¿no? Sí, sí. No es tan aparatoso como dos vasos de leche. Porque uno va y pide... Vos, otrégame dos vasos de leche. Y no. Y el tipo ve que uno está solo. Ya, dice. ¿Está esperando algo? El señor no estará asonado, qué sé yo. No, entonces pide un solo vaso de leche. Mete primero una mano, con la otra pide el diario. Sí. Entonces empieza a leer el diario. Y no mueve la otra mano. Y la otra la deja dentro del vaso de leche. Al rato, tranquilamente, saca, como si nada, ¿eh? No, sí, sí, como si nada. Saca la mano de adentro del vaso de leche, cambia el vaso de leche para el otro lado, y el diario para el otro lado, y al revés. Y sigue leyendo el diario. ¿Cuándo terminó el diario? Se toma la leche y se va. No, señor. Y de qué, hasta la tinta del diario. Claro, eso tienes que tener cuidado. Sí, sí. Porque se ensucia la mano. Le queda toda una cosa. Sí, sí. Pero bueno, no sé al cabo de cuánto tiempo se le engrosan las uñas. Sí, sí. Con ese tratamiento. Pero es importante tener uñas gruesas y así. Habla de la persona, la uña, ¿eh? Sí. Habla de la persona. ¿Usted podría conocer a una persona solo mirando las uñas? Sí, oyendo las uñas. Sí. Dime qué uñas tienes y te diré... Te diré algo. Qué persona eres. Sí. Bueno, ¿qué otros elementos hay acá? Me dijeron que hay unas vendas tipo la momia. Sí. Unas vendas heladas que te vendan y adelgazas. ¿Es para adelgazar eso? Sí, es para adelgazar. ¿No es para la piel? No, para adelgazar. Te vendan prácticamente toda la zona abdominal que viene a ser donde uno tiene localizadas las grasas. Bueno, sí, pero para que se le quemen las grasas, porque ¿de dónde va? La materia se tiene, se transforma. Se evapora, digamos. O se congela, no sé qué hace. Es raro, ¿no? Es raro todo esto que me está diciendo. Pero sí, hay tratamientos así. Son experimentales, ¿no? Ah, sí. En realidad no se conocen ni una sola persona que se ha adelgazado ni 20 gramos con eso. No, le dicen siempre que es un método de alguna región lejana. Claro. Muy lejana. Y muy, muy lejana, donde todo el mundo es flaco. Claro. Más que nada por... Por el hambre. Por el hambre, sí. Y entonces, bueno, le citan ese lugar y dicen, esta es la venda que viene de allá, y le ponen eso. Y a veces son parches, también para dejar de fumar. Ah, sí, estoy muy interesado en eso. Yo escuché decir que ustedes te ponen un parche así como los de la bicicletería. Sí, un parche. No sé dónde te lo ponen que dejas de fumar. Me imagino, yo le digo a mi cuñado, tendrá que ser en la boca. No. Porque si no, ¿por qué voy a dejar de fumar? Sí, porque nosotros le introducimos la nicotina. Por otra parte, por otro lado. ¿Usted cómo se le introduce la nicotina? Yo no me la introduzco, especialmente. Bueno, pero... Me han dicho que con el humo del cigarrillo se mete la nicotina. Bueno, sí. Pero no es que yo tomo la decisión voluntaria de introducirme nicotina. De algún modo, sí, porque usted está fumando y usted decide fumar. Pero no es un hecho positivo. Ay, me voy a introducir. Bueno, no. No, señor. No lo formula de ese modo, pero usted sepa que usted se introduce nicotina, eso le genera una adicción y necesita más y más. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con el parche? Explíqueme de qué manera funciona. Le ponemos la nicotina a nosotros con el parche. ¿Y qué gano con eso? Usted deja de fumar. Y dejo de fumar, pero estoy de nicotina hasta la pera, igual que antes. Ahora que lo pienso, claro. Claro. O sea, ni siquiera necesito fumar para morirme. ¿Cómo funcionará eso? No sé para qué. Así como usted acabamos de decir, personas que están apuradas por matarse... Es horrible. Bueno, se meten toda la nicotina de un saco. Bueno, pero no contamina a los demás. Por lo menos cuantimero no tiene esa cosa tan desagradable. Claro, se lo fuma todo usted con los parches. Y esto se hace. También para la piel, para el cuidado de la piel. ¿Qué? Se usan parches. ¿A ver qué? O también está la auriculoterapia. ¿Escuchó? Oh, sí, sí, sí. La auriculoterapia. Le ponen cosas en la oreja. Ah, me pareció. Era uno de los dos lugares. A veces son semillas. Le meten semillas en las orejas. Sí, metales. ¿Semillas de qué? En agua. No, no sé de qué, señor. Se lo ponen en el lugar reflexológico que corresponde al órgano que esté afectado. Ah, claro, sí, sí. Por ejemplo. Porque eso ya lo tienen, es una lista que la tienen en todas las comisarías. No, no es en las comisarías, señor. No sé, ¿dónde la tienen? El reflexólogo auriculoterapeuta... Sí, sí, ¿cómo le va? Determina que, si a usted, por ejemplo, le duele el estómago... Si lo tiene que poner una semilla... Eso está representado en la... No tiene nada que ver con la semillita que... No, ese cuento... O sea, ese cuento que le hacen a los niños para evitar anoticiarlos de la vida sexual de sus padres. No, no es eso, sino que le ponen una semilla en el lugar de la oreja que representa al órgano en cuestión... Claro. Y usted se sana... Y usted se queda ahí tan fresco. Por un efecto... Que le conocemos... Bueno... Es solamente Dios lo sabe. No, 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 acá no interviene Dios. ¿No? No, no, no. Yo pensé que sí. Es por un efecto espejo, lo llamamos así, llega... Usted se cura. Porque vio que la oreja tiene la forma del feto. No, no, no me fijé en fe. Bueno, tiene la forma del feto humano. Entonces por eso los reflexólogos auriculoterapeutas... Claro, hacen todo lo que hacen. Hacen esto. Y se quedan los más frescos. Y ustedes tienen aquí una sala de auriculoterapia. Sí, tenemos... Bueno, es básicamente una silla, la sala. Es la silla, nosotros... Y usted se coloca y usted se va a su casa con eso puesto. Ah, sí. ¿Y cuándo se lo saca? No, y a veces tiene que estar como un mes. No me diga. ¿Qué? No se puede bañar. Sí, con cuidado. Con las orejas tapadas con algo. Claro. Se pone un nylon o algo y cuida la oreja. Igual le preguntan, vio, la gente... Sí, es esa semilla de poroto que tenés en la oreja. No es fácil andar con la casa. Bueno, ¿por qué no nos fijamos a ver qué es lo que dice la gente sobre estos asuntos? Que son muy delicados, ¿eh? Son muy delicados. Bueno, son mensajes del Facebook. Ya tengo aquí varios. De la venganza será terrible. Sí, que oficial. Fíjese ahí. Domingo Daniel Chanchi dice... Si la luz de una estrella tarda millones de años en alcanzar la Tierra, pero viajando a la velocidad de la luz, el tiempo se detiene, ese fotón que partió de una estrella tan lejana no registró el paso del tiempo. ¿Quién le dijo que se detiene el tiempo? Así son nuestros pensamientos. Ya mismo pienso en París e inmediatamente pienso en Buenos Aires, y todo así, dice nuestro amigo Domingo Daniel, que está pasando un momento no demasiado lúcido. Bueno, Inés Santilli dice... El bailongo sin viejas no es bailongo, dice. Ajá. Les puedo enseñar unos pasitos. No estoy tan de acuerdo con eso, pero bien. Ariel Lepera dice... Estimado Lina, gracias por charlo. No lo había conocido, o no lo habría conocido, de no sé por vos. Qué cosa, ¿eh? Me felicito de haberse lo hecho conocer. Suena seguido aquí. Sí, sí. Julián Cano dice... Buenas y santas, dice. Lo llevo hace 15 años, porque era una forma de castigo de mi abuelo. Miren ustedes. Claro, lo obligaban a escuchar el programa para pagar sus pecados. Carlos Luna, estuve con mi esposa, el juez 27. Disfrutamos el programa muchísimo. Nos sacamos unas fotos que ya llegaron a Mendoza. Muchísimas gracias por estar en nuestras vidas. Hola, vengadores, son unos genios, dice Inés Josefina Cabrera, mientras que Betty Fraticelli dice... Los quiero con K y con muchas obvio, que se escribe también así. Sí, sí, claro. Fede Núñez dice... Dolina, vi en YouTube un programa suyo en 90 con Sandro. ¿Qué calidad? Le pido si puede tocar lo que no pudo ser. Saludos desde Maipú, Mendoza. Sí, ese programa era del canal 7. De canal 7, ahí estuvimos, sí. El que hizo con Sandro. Y que ahora lo recuperaron como una agrupación de documentalistas, no documentalistas, del archivo del viejo canal 7, que funciona en la televisión pública y que está disponible en internet, que tiene cosas muy interesantes el sitio de... Archivo Prisma, ahora me acuerdo. Ese programa tiene una charla con Sandro. Sí. Y después cantamos a dúo, la juventud se va. Bien, dice la fórmula perfecta, esto lo dice alguien que es Gabriel Albertoli, posiblemente. Dolina Barton-Guilés, pizón como la MCN del Barça. Bueno, Messi, Suárez, Neymar, ¿no? Gabriel Albertoli dice... ¿Existe la posibilidad de juntar al negro con Víctor Hugo Guillermo Moreno? Saludos de Mendoza, ¿para qué? No creo. Han habido intentos. No creo. Silvia Quiroga dice... 30 años siguiéndote a todos lados, desde demasiado tarde para lágrimas hasta el último día de la venganza en Radio del Plata. ¿Cuándo otra vez en Capital? ¿Está atrasada? ¿Qué dice? Estamos en las 7.50, digo, ¿de dónde está escribiendo, Silvia? Sí, muy atrasada. Dice, ¿cuándo otra vez en la Capital? Estamos en la Ciudad de Buenos Aires muchísimas veces. Todo el tiempo, ahora, por ejemplo. Claro, la mayoría de las veces... Y estamos en M7.50, Silvia. Bueno, muy bien. Que se bien. Hagamos una pausa, o tiene usted un último mensaje. Sí, acá Bruno Magistris dice que está terminando la Dan Buenos Aires de Marechal. Dice, ¿qué autor me recomienda para seguir transitando este camino de excelencia? El mismo Marechal, si quiere transitar ese mismo camino. Claro, además es parte de una trilogía. Claro, si usted está leyendo la Dan Buenos Aires, léase después el banquete de Sobreo Arcángelo. Y Megafón. Y después Megafón o La Guerra, que son las tres grandes novelas de Leopoldo Marechal. Así tiene para entretenerse un rato. Las tres únicas novelas. Las tres únicas, sí, bueno, hay algunos otros textos, pero esto sí es... Igual el Adán creo que es la del medio de la trilogía. Yo no sé cuál es el orden. Creo que es Megafón. El Megafón es el último, no, no. Ah, entonces... Seguramente el último. El banquete, entonces, el primero puede ser. Bueno. Bueno, esos son los mensajes de esta noche, si a usted le parece. Bueno, hacemos una pausa. Pausa. Bueno.